Música 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 Ya he nacido Música 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 Pero usted que coño es? Música Mi nombre es Oliver Gilete de Tordesillas Música Pero puedes llamarme O.G.T. Música Dame tu ropa Música 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 Mujica, te voy a matar. Saluda a mi amiguito. Ojete, volvemos a encontrarnos. Tú mataste a Calamardo. Prepárate para morir. ¡Espera un momento! Nosotros también queremos un trozo de Ojete. ¡Vosotros y cuantos más! ¡Alto! ¡Es inútil pelear! ¡Vais a morir todos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!